Hola amigos, saludos a todos mis seguidores. Hoy estaremos dibujando la carátula de derechos del adolescente a pedido de uno de mis suscriptores. Bien, ya vamos dibujando, vamos dibujando ahí un niño. Ahí está, ya va saliendo la figura, ya se va apreciando ya el dibujo poco a poco. Y también hay algo que también quería decirles, para aquellos que dicen que solamente recalco, que no sé dibujar. Bueno, ahí lo tienen ahora, ahí lo pueden apreciar, lo pueden ver, que realmente yo hago los dibujos, yo los dibujo yo mismo. Entonces no, yo no los recalco como dicen por ahí algunos. Porque sí, he leído algunos de los comentarios donde algunos me dicen que no sé dibujar y que solamente recalco, que repaso el plumón. Obviamente que a veces cuando uno dibuja, uno al final tiene que también repasar con el plumón, con el marcador. Así como lo estoy haciendo ahora. Una vez que ya está terminado el dibujo, con el lápiz comenzamos ya a repasar con el plumón. Pero para eso también hay que tener pulso, no es así nada más, repasar por repasar. Hay que tener práctica ya y solo así puede salir nuestro trabajo, nuestra carácterla en este caso. Ahí está, ya estamos entonces dibujando ya, repasando con el plumón o marcador, ¿no? En otros lugares también lo pueden hacer así, pueden hacerlo con un plumón, con un marcador o con un lapicero también para que resalte nuestro dibujo y la carátula se vea más bonita. En este caso yo estoy utilizando un plumón para resaltar ya el dibujo, una vez que ya lo hemos terminado de dibujar con lápiz. Y para luego proceder a el pintado ya con los colores, ¿no? Yo utilizo colores y también marcadores o plumones, ¿no? A otros le dicen plumones, a otros le dicen marcadores. Al final es lo mismo. Esta carátula yo la estoy haciendo a pedido de uno de mis suscriptores. Ustedes también lo pueden hacer, si desean, pueden pedirme alguna carátula en especial. Y yo estaré dibujándolo en el próximo video. Pero lo único que les voy a pedir es que también me manden el título completo, por favor, de la carátula que ustedes deseen, deseen pedirme, ¿no? Lo único que les voy a pedir es que me manden el título completo para yo poder realizar la carátula. Nada más, y pueden pedir y también, de repente, alguna sugerencia, ¿no? Escríbame, por eso, su comentario. Y yo los estaré leyendo y los tomaré en cuenta también. Bien, ya vamos avanzando, ya está, ya se está visualizando mucho mejor ya la carátula. Y ahora procedemos a borrar todo el lápiz. Una vez que ya hemos terminado de repasar con el marcador, vamos a borrar todo el lápiz, todo lo... Y ya está, ahora comenzamos a colorear. Yo en este caso estoy usando un color de color naranjado. Ahí para darle ya un efecto. Ahí está, ahora con el color amarillo. Para que se vea mucho mejor y resalte nuestra carátula. Primero vamos a colorear todito con colores. Y luego utilizaremos los marcadores de colores también para realzar nuestro dibujo. Para que quede mucho mejor. Bien, entonces ahora llegó la hora de los saludos. Quiero enviar un saludo especial para Anmol, que seguro nos debe estar viendo también, nuestro canal. También para nuestro amigo Bakiri. Y también para Soy Creativa, por allá por California, Estados Unidos. Para Erika Lancaster, en México. Para Sonia McKnight, por allá en España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!